3, 2, 1, diembo Vamos al tanto el tigre, siempre mostrando hardcore ¿Entiendes hermano? En tu pecho soy tu terror ¿Tu inteligencia? Señor, perfecto Porque lo que necesitas ahora es un doctor Te saco el pecho de a toro, de poro, sonoro ¿Entiendes como entro y con decoro? ¿Qué necesitas hermano? Yo con decoro Yo necesito este buco para llevarlo desde el sur ¡No! Pero no es necesidad, yo necesito este equipo Porque es mi prioridad Estamos los reales y están los falsos Y es mi prioridad necesidad como la pirámide de Maslow No entiendes como cron En la temática y en mucha confusión Tú estás necesitado Por eso te regalo a tu culo en el piso de todos lados ¡No! ¿Entiendes? Mi hermano todo es comedia Tu nivel hermano no me llega ni a las medias ¿Necesidad? De verdad mi es promedia Porque yo te lo quito, yo soy tu tragedia ¡No! ¡No! Imagina que lo que traigo es necesidad y doctrina ¡No! ¿No entiendes hermano? Mira hoy en día lo que necesitas es mi sabiduría No sabiduría, no puedes ni entender ¡No! 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 Es un populismo de verdad Esta felicidad y una cuarentona fue de una universidad ¡No! ¿Tienes hermano en el momento? ¿Quieres que yo te mate? Te mato con argumento ¡No! Siempre le ganaba, siempre le ganaba con argumento y lo que necesitas ahora es retroceder el tiempo ¡No! ¡No! ¿Entiendes hermano? Lo hacía bien, te tenía de hijo, lo recuerdas también, pero en la base esto no es real ¡No! ¡No! Necesitas aquí tu santo grial ¡Últimas! ¡No! ¡No! Ni en la base esto me ganaba, pero el COVID te ha tallado, mano Yo también hace tiempo lo ha tallado No recuerdo ni tu cara, cagada ¡Eh! Eres un beca Antes era gordo Por eso antes necesitabas una mierda ¡Tien! ¡Pasa Sam! Un aplauso para...